No te pierdas, ahé, ahé En la pared, ahé, ahé Y no sé por qué pasó conmigo desde el día Creo que te hago demasiado De la gente que me encontró Pero no grites así Que me duele la bandeja Yo te quiero solo a ti Ay, mamita, solo a ti Y no siento a ti Yo te estuve con otro Vamos a decir que sí Ay, mamita, solo a ti